6, 6, 7, 4 Son las 5, son las 5 en la mañana Viene amada, viene amada haciendo el día Ay, son las 5, son las 5 en la mañana Viene amada, viene amada haciendo el día Ay, levántate, levántate María Ven acá, que tu negro es quien te ama Ay, levántate, levántate María Ven acá, que tu negro es quien te ama Ay, levántate María Ay, levántate María Ven acá, que tu negro es quien te ama Ay, levántate María 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 Si no hablat lembran Ay, levántate María Ay, levántate María Ay, yo te amo, yo te amo con empeño, te amo, te amo con regocijo, ven acá, deja la cama y el sueño, ven acá, dame razón de mis hijos, ven acá, deja la cama y el sueño, ven acá, dame razón de mis hijos, ven acá, deja la cama y el sueño, 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 ven acá, Gracias por ver el video.